A bailar, con un tabernacío, un grupo de alegría Si se ha marchado, para que no jara nada, no estoy casado, dice por envidia Soy solterito, sin compromiso, estoy solito, sin compromiso Y si te volverá, triste y llorará, tú te engañó, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso, estoy solito, sin compromiso Sé que soy casado, te dicen mentira, oye niñita ¿Cómo se canto? Si se ha marchado, para que no jara nada, no estoy casado, dice por envidia Soy solterito, sin compromiso, estoy solito, sin compromiso Triste volverá, triste y llorará, tú te engañó, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso, estoy solito, sin compromiso Es falla Música Música Ya se va, alegría, vale sin calla Como tú no puedas, ya es tímido Música 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 Música